Este hotel está junto a la playa de Jandía, de arena blanca y aguas turquesa, en la isla tropical de Fuerteventura, donde los huéspedes podrán disfrutar de unas relajantes vacaciones en familia. Ofrece conexión wifi de alta velocidad gratuita en todas las instalaciones. El Iberostar Gaviotas Park está construido alrededor de tres piscinas al aire libre donde se puede tomar el sol durante todo el año. Las piscinas disponen de tumbonas para relajarse y broncearse. Además, se puede visitar el Spa Sensations, que cuenta con sauna, baño turco, bañera de hidromasaje y servicio de masajes. A un kilómetro del hotel hay tiendas, bares y locales de ocio nocturno. La bonita localidad pesquera de Morro del Jable está a 3,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!